¿Por qué siempre estás escribiendo? Es que estoy terminando un libro. Es la historia de un hombre que está buscando a la mujer de sus sueños. Creo que ya la encontré. Ella es la mujer de sus sueños. Él le va a poner los cuándos. La pregunta es ¿por qué? Ocho de cada diez hombres quieren ser infiel. ¡Ey! Seis los están haciendo en este momento. Usted me entiende, ¿verdad? Esa no es esposa. A dos de ellos van a agarrar de muy mala manera. Pero el único que va a descubrir la verdad es alguien que está infiltrado en el mundo de los infieles. La infidelidad es la estabilidad del matrimonio. Tenemos una cita. Quiero que me escribas un libro. ¿Qué está pasando aquí? De por qué los hombres son infieles. Ah, pero son dos. Ah, pero son dos.